¿Cómo estás, Aira, Danae? Ah, qué chingura. No es cierto, Danae, no seas falsa, porque yo siempre te digo así nombres y nunca me las has hecho de todos en 13 años. Pero no me encanta que se enteren que me llamo Aira, Danae, lo quería tener muy oculto. Ah, ¿cómo estás, Dani? Dani, ¿cómo estás, Dani? Oye, ¿sabes que el nombre de Aira sí me gusta? Qué bueno, porque es tuyo. ¿De mí? ¿No te quieres poner audífonos hoy? ¿Estás en huelga o qué? ¿Sabes qué? Sí me gusta el nombre de Aira y a lo mejor lo uso para el 2021. ¿Cómo ves? ¿Es tu personalidad? ¿Es tu nueva fase? Es mi nueva fase. Yo creo que para el 2021 voy a ser Aira. Muy bien, Aira. ¿De qué se va a tratar este podcast, Aira? Pues se va a tratar de cierre de año. Básicamente estamos despidiendo el año, Alex. Básicamente se acabó el año. Y nos ven aquí. Y por eso estamos con la bebida favorita de mi esposa, que es mezcal. Un mezcalito. Estamos brindando, ¿por qué no vamos a tener cena de año nuevo con nuestros, con la gente que trabaja, colabora con nosotros? Seguimos en pandemia, seguimos en una situación muy especial. Seguimos todavía con un tema muy delicado. Entonces, tenemos que continuar con el mismo plan, ¿no? Con el mismo plan de cuidarnos, con el mismo plan. No tenemos, pero yo, yo sí voy a continuar con el tema de yo y ojalá tú, mi amor, porque vivimos en la misma casa. ¿Neta? Yo sí quiero continuar este plan de cuidarme, de cuidarnos y de no, de estar muy encerraditos todavía. Tú sabes que lo hemos platicado muchas veces y no es con temor, pero con muchísimo respeto a esta situación. Sí. Sí, vivimos un año complicadísimo. Yo creo que el año más complicado de la vida del mundo. Sí, pero que nos pongan música así bonita. A ver, vamos a poner la música porque se fue la persona... No, pero ¿qué escucharla? ¿Te gusta a ti ese o...? Hoy hablaremos del 2020, el año que cambió la humanidad para el resto de nuestras vidas. Un año. Thanos nos lo advirtió en algún momento. Un año que nos deja una reflexión, que nos deja sabiduría, que nos deja amor, que nos deja unión. Un año que dejó muerte y destrucción. Mira, hasta se quitó solito, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se quitó? Reventó, reventó. No, sí pónganos algo, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un día, sí fue un año más bien. Súbele, súbele. Este, no, pues si no, no nos escuchamos. Este, un año difícil para muchas personas. O sea, así de sencillo. Pues claro que sí. Ahora, yo creo que, como te lo dije, lo defino como el año más difícil del mundo moderno. Se nos fueron amigos y familiares a nosotros. Al principio decíamos, hasta dudábamos, ¿no? Siempre empezó con la duda todo esto. Decíamos, este, sí, será, o sea, sí, será neto, será nada más rumores para asustarnos, será un terrorismo psicológico. Y las balas cada vez pasaban más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que nos tocaron. Nos tocaron, gracias a Dios, no tan cerca como para que fuera letal. Pero, sí, este, sí se nos fueron un par de personas. No, nos tocó muy cerca, ¿no? Sí, muy cerca. Entonces, sí fue difícil, pero al mismo tiempo sirvió para unirnos más todas las familias, ¿no? Todos pasaron más tiempo con su pareja, con sus hijos y consigo mismos, que tampoco fue tan fácil. Oye, pero para unirse y para desunirse, ¿no? Nos enteramos de muchas personas que se divorciaron. Aunque decían, que decían, este, se redujo la infidelidad y aumentaron los divorcios. Fíjate, pero qué bueno. O sea, yo digo, qué bueno. Que si va a reventar, que reviente. Claro, si va a reventar, que reviente. No, para qué infidelidad, mejor vete donde estés contento. Quédate con quien estés contento, con quien, no, o sea, creo que un poco es, vamos a aprovechar la vida. Hay un video que tú me pusiste que me marcó para bien, que es el señor que hablaba sobre la ansiedad, que lo definía muy bien y que lo ilustró por lo menos en sus palabras. A lo mejor yo lo digo y es un poco lógico, pero en el momento que yo lo escuché esa ocasión, lo ilustró en mi cabeza muy bien. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el miedo a lo que no está sucediendo. Qué cabrón que tengamos miedo a algo que no nos está pasando. O sea, puede ser tan extremo como tengamos miedo a los dinosaurios. Entonces tengo ansiedad de que un tiranosaurio rex va a llegar y me va a comer. Pues no está pasando y no va a pasar. Bueno, sabemos que no va a pasar porque ya se extinguieron los dinosaurios. Pero el miedo es real. El dinosaurio no es real. Es imaginario porque ya está extinto, pero el miedo es real. Llevando a condiciones y ejemplos mucho más reales, pues está el miedo a morir. Está el miedo a enfermarse. Está el miedo a muchas cosas que a lo mejor no te pasan si te cuidas y ya. Por ejemplo, te puede dar miedo a que te asalten a mano armada. Eso ha sido todos los años anteriores, ¿no? Sí, pero entonces no te vas a los lugares donde a lo mejor es más probable que pase eso. Y entonces dejas de estar ansioso por eso. Dejas de tener tanta ansiedad por eso. O sea, estoy tratando de ilustrarles que muchas veces tenemos miedo por un fantasma. Por algo que no existe. Y nos dejamos embriagar por esa ansiedad y por ese miedo. Y nos paraliza y nos duele el estómago y nos da en la madre. ¿Qué tal cambiar ese miedo que todos sentimos este año? Porque estoy segura que la mayoría lo sentimos este año. ¿Y qué tal cambiar ese miedo? Por ejemplo, el miedo. Yo aprendí que el miedo te contrae. ¿Te contrae? Te contrae. O sea, ¿tú aprendiste o tú estás viendo al miedo de forma negativa? No, el miedo te contrae. Te contrae los músculos. O sea, te contrae. Físicamente. Físicamente te contrae. Y el amor te expande. Entonces, creo que la opción es cambiar. Si nos vemos metidos ya en el canal del miedo es, cambia el miedo por amor. Se puede. Se puede cambiar ese miedo por amor. Y cambiamos completamente nuestra percepción porque es muy importante y esto va a ser muy, muy importante para el próximo año. No comprar todo lo que nos quieren meter en la cabeza. Y lo que hablamos de que era una pandemia es una pandemia y lo más importante es no comprar el pánico. Hay que ser respetuosos con lo que está pasando, pero es muy importante que no compremos el pánico que quieren meternos. Es muy importante que no compremos las versiones chafas que nos están manejando. Es muy importante que no dejemos que nos manejen o que nos dominen a través del control. Es súper importante. Es súper importante que pongamos nuestro foco y nuestra atención en otra cosa que no es el miedo. Porque si estamos vibrando en miedo, estamos en la película que nos quieren, que quieren que veamos. Y ojo, todo esto que estamos diciendo es para que tú estés fortalecido por dentro, no para que seas irresponsable. El miedo muchas veces es protección. Un niño que no tiene miedo se cree superman y salta de la ventana de su casa. Y el miedo le da protección, el miedo a romperse la madre le da esa protección para no saltar. Entonces, es una combinación y tiene que estar todo a cierta, a una medida considerable. Debes de cuidarte que no te inyecten ese miedo, que no te den ese miedo, que no te pongan en el chip ese miedo. Pero debes de tomar la responsabilidad de cuidarte. Porque creo que, incluido yo, hemos perdido el tiempo muchas veces en encabronarnos por lo que sucede en la vida pública, por lo que dicen nuestros políticos, por lo que dicen nuestros gobernantes, por lo que hace incluso el vecino o el conocido o el video viral. Y no nos estamos fijando en lo que nosotros estamos haciendo, no nos estamos fijando en lo que está en nuestras manos. ¿Vale madres si cierran todo o dejan abierto todo? También tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros mismos para saber qué es lo que hacemos. La libertad no es lo mismo que el libertinaje. Sabemos que a lo mejor está abierto cualquier tipo de negocio, pero no por eso vamos a abarrotar los lugares y salir despavoridos. Tenemos que entender muy bien cómo nos cuidamos, ¿no? Ese es el 2020. El 2020. Entonces, con una gama de colores impresionante este año, ¿no? Empezamos todo el mundo diciendo qué está pasando hasta que... Y bueno, ya va a pasar. Dos meses pasa, ¿no? Los dos meses más largos de mi vida. Dos meses, tres meses. Yo hacía el cálculo para mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí, para tu cumpleaños. Empezó todo esto en marzo, dije dos meses, abril, mayo, principios de mayo ya se acabó. Máximo. Ya puedo celebrar el 23 de mayo con mi fiesta tradicional y ¡tómala, papá! No. ¿Qué hice en mi cumpleaños? Anduve en caballo con un grupo pequeño de personas. Sí, sí, pero... Que estuvo chido. Y en la casa, pues con ustedes, ¿no? Con mis hijos, con mi esposa, echando un pastel. Pero, o sea, obviamente, cada año trato de hacer una súper peda así de 50, 80 personas. Así es. Yo lo que percibí mucho es como que las mujeres somos más cautelosas y los hombres hay que estar como que... Yo lo veía en diferentes matrimonios y lo veía con tus amigos del fútbol. Las mujeres son las que tratan de hacer más conciencia en los hombres y decir, espérate, aguántate, quédate, enciérrate. Porque a veces los hombres como que dicen, como que en este tema de que se sienten fuertes y demás dicen, no, vamos, vamos a vernos, vamos a salir, vamos a tal. Pero es un tema, es una época de mucha reflexión, de que si estamos guardados no es por castigo, es porque necesitamos también guardarnos. Entonces, si lo tomamos como algo positivo, necesitábamos un tiempo con nosotros mismos. Un tiempo que este año tuvimos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos en general, o sea, con nuestra familia en general, pero con nuestra familia más cercana. Que tuvimos para valorar el trabajo. Hay mucha gente que tenía un trabajo y que no lo valoraba y ahora que se los quitaron, de alguna manera, lo están valorando mucho más. Valorando la salud, valorando las amistades. Entonces, yo creo que es un año maestro impresionante, Alex. Sí, sí lo es. O sea, creo que es un año maestro impresionante y más allá de decir, en Estados Unidos, no sé si aquí ya lo sacaron, pero en Estados Unidos yo vi para Año Nuevo unos sombreros que están vendiendo ya de Feliz Año Nuevo. Que dice, que decía como, no, no decía como pinche año, pero sí decía, no te voy a extrañar nunca, ya quiero que termines 2020. No te voy a extrañar nunca. O sea, como que todo, obviamente muy en la comedia, pero diciendo que pinche año, ¿no? Que pinche año, que ya querían que terminara, que del peor año. Y bueno, cada quien lo ha vivido de diferente manera. Para mí fue un gran año, hasta que llegó una muerte muy cercana, que dejó de ser un gran año para ser un año muy, con mucho aprendizaje. Y sigue siendo un gran año. ¿Pero por qué era un gran año hasta ese momento? Porque era un gran año, porque yo siempre quise ser mucho más disciplinada con mis temas personales como meditación, trabajo personal, con correr, quería ser mucho más disciplinada con eso. Y los beneficios fueron enormes, aprendí a conocerme más, pasé momentos maravillosos conmigo, aprendí a disfrutar más a mis hijos, agradecer mucho más cada sonrisa que veía, a valorar mucho más la vida de mis hijos. Y fue un año maravilloso, hasta que llegó la muerte de una persona súper cercana, que es mi cuñado, y después de mi tío, que también acaba de morir, el esposo de la hermana de mi mamá. Que fue muy fuerte, pero que nos trae muchos aprendizajes, muchos aprendizajes. O sea, se va y al principio es, wow, es súper fuerte para toda la familia, porque es un pilar, era un pilar muy, muy importante en nuestra vida. Y nos damos cuenta de que su ausencia pesa y pesa mucho. Ver a mi sobrino de seis años, que lo extraña y que pide por él, es fuerte porque no nos preparan para este momento, que eso es otro tema. Señores, hay que preparar a nuestros hijos, porque nos vamos a ir, y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Entonces, es duro ver al chiquito que no les hablamos de la muerte, que no los preparamos para este momento. Y, bueno, pero cómo les vamos a hablar de la muerte y cómo los vamos a preparar para este momento, si nosotros ni siquiera estamos preparados para este momento, ¿no? Y lo vemos como un drama. Y realmente esto va a pasar. Y es un gran aprendizaje. Entonces, cambió de ser un gran año a ser un año muy importante. Pero sigue siendo un año sumamente importante en mi vida. Un año muy, muy, un año maestro impresionante, que yo quiero bendecir y que quiero agradecer. Sí, es un año que nos ha movido muchísimo. Y que esperemos que este, o sea, como parte de los aprendizajes del año, y a mí me encantaría que fueran súper conscientes. El otro día sacaba, cuando saqué las medias máscaras tipo cubrebocas para el escorpión, no me acuerdo en qué mes lo saqué, creo que en octubre, agosto, octubre. Y alguien me dijo, no mames, escorpión, ya pa' cuándo ya está, se va a terminar esta chingadera. Y dije, ay, cosita. Les hago ese comentario tan efímero, tan materialista, porque de repente ese es un termómetro para pensar, para ver cómo la gente piensa que esto ya se iba a acabar, lo que acabamos de decir. Máximo en dos meses. Bueno, ya, cinco meses. ¿Y sabes cuánto tiempo vamos a estar del 2021 con esta situación? Todavía un ratote. Yo no, o sea, si para verano las cosas regresaran a la normalidad, sería un tiempo récord. No creo que pase. Y tenemos que tener paciencia, tenemos que estar bien preparados en todo sentido. Porque vienen momentos también de mucha presión para la gente que siga perdiendo sus trabajos. Vienen momentos de presión para la gente que siga estando encerrado en su casa y que se vuelve como león enjaulado. Con los niños. Ya van a regresar en enero. Sí, güey, cómo no. Acaban de cerrar todo. Van a estar ahí y hoy más que nunca estamos responsables de ellos y de su educación. Están pasando tantas cosas que debemos de abrir los ojos. Debemos de abrir los ojos en todo sentido para tomar responsabilidad de ellas y no evadir esas responsabilidades y no evadir el entrenamiento que tenemos que tener mental y físico. porque si volteamos para otro lado, no vamos a hacerla, nos vamos a volver locos en algún momento de la vida. Entonces, ojalá la gente aprenda a entender, adaptarse a esta nueva realidad. Esta nueva normalidad incluye un trabajo personal, incluye una disciplina distinta. No es nada más en cuestión de reglas de ponerte gel antes de entrar a cada tienda, sino es una cosa mental también y mucho más importante, yo creo. Oye, ¿qué te parece si hablamos con Lalo España? Lalo España, sí. Estuvimos pensando, ¿a quién le hablamos para que nos haga el recuento de los años? Lo que opinas sobre este 2020 y Lalo le dio COVID, trabajó mucho en los medios tradicionales y también en su canal de YouTube, suscríbanse a Garnacha Channel y es como ser humano, yo no sé si lo ubiquen, pero siempre trabaja a nivel espiritual y siempre está tratando de hacer un buen mensaje. ¿Te acuerdas cuando fuimos a su obra de teatro? Sí, sí, muy clavadón. Entonces, como lo que nosotros hacemos más o menos. Vamos a llamarle. Adelante con Lalo. Bueno. Mi querido Lalo España, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Oye, me estoy tomando el atrevimiento de llamarte sin avisarte y además, como soy un cínico, te estoy grabando. Qué bueno, que diganme ustedes. Lalo, te estoy aquí con mi esposa, Dana. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Tienes un minuto? Sí, ¿cómo estás, mi querida Dana? Muy bien. Muy bien. Fíjate que estamos haciendo un podcast y entonces estamos despidiendo este año y estamos hablando acerca, pues, como un recuento de lo que fue este año y queremos preguntarte a ti, ¿qué tal este año? ¿Qué fue lo mejor de este año? Híjole. Pues, ¿qué te digo? Revalorar lo importante que es apreciar lo esencial de la vida, ¿no? Que somos tan efímeros y se puede ir todo tan rápido. Se fueron tantos seres queridos de tanta gente que me hizo darme cuenta de las grandes bendiciones que nos rodean. Puede sonar a cliché, pero es verdad. O sea, ahorita yo sentirme vivo, sentirme trabajando, sentirme con salud, haber pasado un COVID que suena feo decirlo, pero desearía que a quien le dé, le dé tan leve como me pegó a mí y me agarró con muy buen sistema inmunológico. Una gran tristeza por esta sacudida tan fuerte que ha sido a nivel mundial para tanta gente, tanta gente que ha perdido a sus seres queridos, tanta gente que ha perdido sus casas, sus fuentes de trabajo, todo. Y a la vez, como conectar con la resiliencia, con este espíritu de salir adelante ante las adversidades. Ha sido un año de grandes enseñanzas, de decir, nada está escrito, nada de realmente vivir el aquí y ahora, el momento presente, sin estar haciendo especulaciones de que, híjole, es que si pega este proyecto y si nos va bien y si nos va mal, no tenemos nada más que el día con día. Wow. Y platicábamos en este podcast, Lalo, acerca de las cosas fuertes que nos pasaron, pero también que es importante voltear a ver también las cosas positivas, porque a pesar de que el 2020 fue cabrón, pues resulta que a lo mejor nos dio cosas que necesitábamos y que no queríamos, pero al final del día también nos dejó cosas chidas, enseñanzas chingonas y también proyectos, inclusive a nivel laboral también nos regaló cosas, si lo vemos desde un punto de vista, no sé si llamarlo positivo. Pues sí, por supuesto, fíjate que hoy hablaba con Pablo Avitia, mi socio del canal de Garnacha Channel, y me decía algo muy fuerte, o sea, digo, sabemos, mi querido Alex y Gana, lo terrible que le ha estado pasando a mucha gente, todo eso definitivamente, pero también dentro de los grandes aprendizajes, es ver todas las cosas que nos inventamos que necesitábamos. Nos inventamos muchísimas necesidades que realmente son tonterías. No necesita haber tanto, o sea, por ejemplo, ahora con los zooms y cosas de esas, te das cuenta de muchísima reinvención, de que el hombre desarrolla una capacidad de reinventarse y de salir adelante. Tengo tantos amigos, primos, parientes, de todo lo que me digas, que están vendiendo pasteles, que están dando cursos por Zoom, que están fabricando cosas, que jamás pasó por su mente que iban a reinventarse o a cambiar su vida de manera tan radical. Y es impresionante, de verdad, es impresionante. Y ver que hay cosas que pensábamos que necesitaban gran aparatosidad y grandes cosas, y podemos resolver de maneras más sencillas. Exactamente, exactamente. Yo lo veo mucho como mujer, como antes estaba, de verdad, que no había lugar en los salones de belleza, y bueno, las mujeres se aprendieron a pintar el cabello, a hacer las uñas, y ya no van porque ya aprendieron. Entonces, ya hasta ahorita con este ejemplo que me das, me checa perfecto de por qué también ya mucha gente aprendió que sale más barato, que ya lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Así que tienes toda la razón, toda la razón. Oye, y dime una cosa, ¿has visualizado 2021? Sí. ¿Cómo lo esperas? ¿Cómo lo visualizas? Mira, justamente yo soy muy de visualizar las cosas. Este, también, contrastantemente, de vivir el aquí y ahora, porque no sabemos, no hay nada seguro. Este, pero yo lo visualizo de una manera constructiva, no positiva del libro de Samón, sino verdaderamente constructiva, de resignificación para todos, de darnos cuenta que se extravió la importancia personal. Este, de pronto, le damos un crecimiento enorme a la importancia personal, a los egos, a la soberbia, al estatus, a la posición de donde la vida nos ha colocado. Y ahora sí que no somos nada, no, todos somos, todos somos parejos, este, todos nos vamos a morir, flacos, gordos, ricos, pobres, famosos, hijos de vecinos, todos estamos de paso. Así es. Este, y, y nos volvemos, igualitamente, valga la palabra que acabo de inventar y que me la acepté la RAE, igualitamente vulnerables. Sí. Así con, con todo, no, no hay dinero que, que impida que se caiga un avión, no, no, no hay poder que pueda modificar los, unos resultados en, en un laboratorio, ¿no? Hay cosas esenciales que nos hacen darnos cuenta que somos frágiles. Exacto. Y que, y que el dos mil veintiuno puede ser una posibilidad enorme de sembradío, de qué queremos, de qué queremos dejar. La verdad está cañoncísimo, mi querido Alex y Danas, o sea, neta, 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 pelos noticieros. Yo le decía hoy a unos amigos de ahí del canal también, fíjate cómo antes tú veías el periódico y de repente había datos curiosos de una señora que le crecieron caracotes en el jardín de la parte de atrás de su casa y la señora tenía broncas económicas y empezó a reinventarse y dijo, voy a hacer una tartaleta de caracol y no sé qué, y empezó a vender y a vender y a hacer, y dices, ah, mira, qué, qué bonito ver buenas noticias o cosas que te, que te despierten motivación o lo que sea en la vida. Y ahora tú veías antes los noticieros y veías todo color de noticias y ahora en la cadena que me digas si de repente alguien le quiere dedicar a que te duermas con algo más tranquilo o algo en un noticiero la noticia dura 48 segundos y todo lo demás, vamos a ver esta imagen de los delfines en no sé dónde que se comprobó que las vibraciones y hay, miren qué bonito, y dura 48 segundos, un minuto pero cuánto hay de degollados, de secuestros, de balateras, de narcos, de muertos, de gente que no entiende la situación que estamos viviendo como si fuera una estupidez, terrible, 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 terrible entonces, ¿qué nos estamos llevando a la mesa a la hora de cenar? La mesa es un pretexto para cumplir, y yo una vez leí un libro maravilloso que se llama El Zen de la Alimentación, que si tú te vas a cenar y empiezas ¡No, Alex, es que está cabrón! ¡Es que paquete! ¡Y oye, pero los niños en la escuela! Eso te está llevando al estómago, y eso te está llevando al estómago de las emociones también Entonces está gruesísimo, ahorita necesitamos muchísimo vibrar con cosas positivas, vibrar con amor, con humor, con música, con libros, con museos, con arte, con diversión, con entrañabilidad Totalmente, Lalo, y en lo laboral, yo creo que específicamente en tu chamba, pues también adquirió un significado todavía más importante el entretenimiento Y tú tuviste la oportunidad de entretener a la gente a través de la televisión, con las series, a través del teatro con El Tenorio Y a través de tu canal de YouTube, con la mujer más sexy que he visto en mi vida, que me perdón de mi esposa, pero es Márgara Francisca Uy, pues a ver si no te da un punta piedra Márgara Francisca, tengo entendido que va a salir encuerada el próximo año en una revista para caballeros Mira ya quisiera, pinche viejo depravado que estoy escuchando Me estaba dando aquí mi campó de la osuera de las piernas, degenerado No voy a salir encuerada, fíjate Me habían ofrecido la exclusiva, los de Animal Planet, pero no quise vendérselas No, doña Márgara Francisca, si usted sale encuerada, tendría que salir en National Geographic No, pero mira, deja que se resignifique la belleza y no sabes todo lo que voy a despertar Tengo varias verrugas que no me han visto Lalo España, eres un chingón, eres uno de los mejores actores de este país Y además eres una persona cañoncísima por dentro y por fuera espiritualmente y profesionalmente Te admiro y te quiero Gracias por tus palabras, buena vibra para ustedes, Dana, Alex, para sus hijos Que nos siga regalando muchos momentos muy felices en la escorpión Y muchos momentos muy bonitos y de grandes conocimientos Que quienes sabemos quién hay detrás de la escorpión Que es un ser maravilloso que eres, Alex Y todo lo que haces con tu equipo, de verdad, todo lo que siembras es maravilloso Y te agradezco enormemente que me hayan tomado en cuenta Siento muy bonito en estos momentos de sensibilidad tan fuerte Fíjate que hoy uno de mis mejores amigos me dijo que dormían a su gato hoy Y me provocó llanto, me abracé a mis perros después de 11 años de tenerlos Y me puse en la hipótesis de cuando a mí me pasara eso Híjole, es muy fuerte la vida Lo intempestivo que es la vida Entonces vivamos en aquí y ahora Y gracias de verdad, Alex, gracias, Dana, por este espacio tan lindo Gracias a ti, Lalo Un abrazo enorme Y cuídate mucho, estás en edad de riesgo ya Claro que sí, pero te achuso No, tú eres un mocoso mequetrefe, de verdad Te echo de menos, cuídate mucho y espero que este 2021 Para ti es un albur, para mí es un halago, pero como quieras Así es cierto, Lalo, te mando un abrazo Igual, abrazo Pues ya nos alargamos con esto ¿Qué te parece? Yo no quiero cortarlo aquí Quiero que haya una segunda parte Nos buscan en los próximos días porque vamos a subir una segunda parte Espero que la haya con más opiniones y más de este 2020 Ay sí, por fa, sí, 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 pónganlo en el tráfico Vamos a compartir opiniones Sí, para eso lo hacemos en YouTube y en Spotify Para que ustedes lo descarguen Puedan verlo si quieren O puedan escucharlo Dejándolo mientras hacen su cuarto Hacen el aseo, arreglan algo Manejan, hacen ejercicio El amor El amor, puede ser, ¿por qué no? Mira que están aquí Espérame, espérame un tantito Eso estuvo interesante ¿Qué estuvo interesante? Lo anterior Ah, esta posición No, no, no hablo de la posición Hablo de Dana, lo que dijo Ah, ok, regresa Bueno, ya, síguele Bueno Muchas gracias, Dana Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente Bye Bye Bye